Sam GM presenta Colón, campeón de la Superliga, Parodia Ya salen los guachos por la Copa Argenta Todos los muchachos a ver quién festeja Colón pa' adelante, Ferreira que advierte Bernardi remata pero no la mete Ya en Calaya 4 se lo regatea pero se la sacan antes que le pegue Contraataque bueno, Piatti solo al duelo Piobi pone huevo y salva al primero Sam GM que lo que, Saba Saba Sabalero, campeón Le cortan el mambo, el pulga sorprende pero el portero estaba re piolete Aliendo la mete llega agazapado, pase de Muruga y este gol zarpado ¡Vamos! ¡Eso Saba, Valero! ¡Vamos que esta parodia sigue! ¡Felicitaciones a Colón, campeón! ¡Sigue! ¡Sigue y dice así! Después del gol Racing lo sale a buscar Entre Bernardi y Guizamón combinan Una picadita Cristian se mandó La pelota entra y esto se termina Argentina ya tiene a este nuevo campeón De rojo y negro se pinta la cima Hoy se llevan la Copa los guachos de Colón Y a Racing lo dejan Cebollita ¡Saba, Saba, 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 la culpa del triplete fue de Castro! ¡Ahí lo ves! ¡Ahí lo ves! Con goleada se gana un campeonato Ahea, yo soy zabalero Ahea, zabalero, zabalero Ahea, yo soy zabalero Ahea, zabalero, zabalero Felicitaciones a todos los hinchas de Colón, carajo el nuevo campeón del fútbol argentino no olviden suscribirse y activar la campanita para enterarse de las próximas parodias Quiero mandar, por supuesto, un saludazo para mis amigos El Team de la Pampa Oswaldo Sopla Pucco Juan Valentín Pérez Figueira Joaquín Coronel Agustín Riva de Neira Fabián Clavijo Y Teo Lisi ¡Gracias, bro! ¡Gracias!